Hola, muy buenas, aquí Casquilla Armas y bueno, estamos delante de una partidaza con Vasnefi y Escudo Antidisturbios Espero que os guste la partida y bueno, la cosa está que últimamente ya sabéis que no estoy muy conectado con el tema de YouTube Tampoco con Twitch porque me gusta hacer stream allí, lo que no sé si cambiar el tema de streams trasladado a YouTube Ya que tengo una pequeña comunidad de 633 suscriptores que me alegro que estéis aquí suscritos Espero pues poco a poco ir creciendo y nada, os dejo con la partida que ya veréis que me voy moviendo para aquí y para allá Hago unas cuantas cositas con el escudo que ya veréis, no voy a hacer spoiler y nada, nos vemos en el próximo vídeo Darle cariño por favor con un buen like y nos vemos Aquí, y mirad esto, siempre mirad esa ventana, siempre habrá alguien Gracias compañero Ya para saber dónde están Llegamos UAV Ahí hay Nuestro UAV de respuesta está activo Cuarto Oh my goodness Oh my god Ya me ha matado Bueno, no pasa nada Vamos al punto caliente, lo más rápido posible Venga totito Así se hace Tengo que ir pensando a ver si comprarme el editor de video filmó. Ahora El que tengo es uno de código abierto Que va bien Están por aquí ¿Dónde están? Un día Un día Tu te pones aquí En la esquinita Y ya está Estoy defendiendo Nadie viene a ayudar Pues nada Capturo yo AFK Muerte fácil No puede ser que esté campeando Detrás del cochecito Como siempre Debe a tener la... Creo que tenía la center Tendría que haber llegado a tirar Para ese COBI Estaba tocadísimo este Ostras Buena esta Tomada este Me la he hecho bien No voy a negar la repetición Pero... Buena kill Trasladando punto caliente Espera ¿Sabes dónde está no? Estaba ahí esperando Puta rata Puta rata Este mapa que han olvidado En esta casa Porque hacer siempre esto Le he hecho un Assassin's Creed Le he hecho un ataque aéreo UAV aliado en posición Y así es como se hace Una entrada... Sin ningún tipo de... No me lo creo Me han venido tres Ante uno se ha caído Pero me venían tres Vale, no pasa nada Vaya comandazo le he metido Vaya comandazo le he metido a ese Le va a sacar el oro, eh Deja Me doy la vuelta ahora Hola buenos días Jejeje Me encanta tío no tengo ostras, casi lo mata ese joder, que asco me dalgas espérate, vamos a vamos a salir con cabeza y ahora, yendo con cabeza, le tiramos esto aquí y ya está, lo sacamos del medio que bien va, mira hacia el compi que me ha dado el arma vamos a subir de nivel madre mía, como va esta arma me gusta gracias a los que se compran el black shell vamos a cambiar de zona que venga para acá que esté más por los techos bienvenido señor espectador estamos intentando conseguir esta arma que la he cogido del suelo gracias a uno que tiene el black shell yo como no soy partidario de comprar nada de micropagos entonces hay que esperar a hacer el pase de barra ya se me fue el Javier estamos yendo con el escudo antidisturbios para defenderme de posibles atacantes ya hemos matado unos cuantos confirmando el siguiente punto caliente que de verdad aún lo he hecho un comandazo que se va a tener que ir vamos a recargar no sé con qué me está disparando pero me estaba haciendo daño por favor vale, perfecto si esto va perfecto esto de ir con el escudo mira, 33 ¿cómo? bueno nada, nada nada mal ya digo esto es gente que va con el black shell perfecto ya me vais a ver a mí corriendo con el escudo sí, sí, sí ahí por ahí